Pistas Las Quebradas en el Cantón Generaleño será el escenario para que los vehículos muestren toda su fuerza. La actividad será este domingo 16 de julio a partir de las 10 de la mañana. La actividad se retomó tras varios años de no llevarse a cabo. Tenemos cuatro años de no tener el evento, lastimosamente por falta de organización, un grupo pequeño de empresarios nos pusimos de acuerdo y por dicha este domingo 16 tenemos la primera fecha de un torneo que trae tres fechas y por dicha el comercio, los patrocinadores y todo nos están dando, están creyendo en nosotros y va a haber un muy buen evento. Este domingo será la primera fecha del campeonato nacional. Habrá competidores del Cantón y de diferentes partes del país. El campeonato nacional tiene, o el país tiene muchos carros. La zona sur tiene aproximadamente 20 carros. Tenemos una invitación a todo el país, pero creemos que vamos a estar más o menos por los 30, 35 carros para este domingo. ¿Qué podrá observar la gente? Va a observar un excelente show. Tenemos de parte de Pérez de León muy buenos carros. Vienen de carros de Alajuela, de San Carlos, vienen carros del zona sur. Vamos a tener un juego de pólvora muy bonito, una presentación, algo que no se había hecho también lo vamos a tener. Al público le vamos a garantizar un buen espectáculo. Ojalá que queden contentos y que las tres fechas sean un éxito. El barro será un ingrediente fundamental en esta competencia. Bueno, lo bueno es que ahorita está lloviendo. Igual la pista tiene un sistema de riego. El barro está garantizado. No vamos a hacer pegaderos grandes. Vienen carros de cuatro cilindros, de seis cilindros, de ocho cilindros, carros muy buenos van a estar. Vamos a tener, bueno, juego de pólvora, vamos a tener invitación de también a la gente que tenga cuadraciclos, que tenga mulas, que vayan, que vamos a tener todos los clubes de 4x4. Hay un grupo que se llama Interclubes que nos va a apoyar. O sea, vamos a tener mucha cantidad de público también. Esta actividad es familiar. El evento creemos que va a estar muy bueno. Solo falta el público y los estamos invitando que vayan, que lleguen, que va a estar bonito. Es una actividad para toda la familia. Los niños pueden ir, tomarse fotos con los carros, ir a ver, participar del evento. Tenemos un barro de Patacross, que creo que es Beinsa, va a patrocinar una cena para todo el que se anima a meterse a la pista a correr. Ese día se va a ganar una cena también. El costo de la entrada es de 3.000 colones en pre-20 y 4.000 colones el día de la actividad. Esta será la primera de las tres fechas que se disputarán en Pista Las Quebradas.